¿Tiene usted en su casa algún espacio que no esté utilizando bien? Como por ejemplo, alguna bodega subutilizada, alguna cochera que ya no utiliza, algún espacio muerto, como diríamos. ¿Qué le parece si lo transformamos en una linda terraza de interiores? Acompáñenme a hacer toda esta transformación. Voy a utilizar algunas plantas de interiores, como bueno, algunos vetiver, algunos cordelinis y otras plantas de interior lindas en diferentes tamaños. ¿Por qué no? Algunos crótons que ahorita vamos a ver y por supuesto un jueguito pequeño de terraza para que usted se luzca. En este caso también voy a utilizar una alfombra sintética de zacate sintético para que usted también se pueda ubicar en el espacio y no puede faltar la piedra blanca y también algunas rojas. Así que acompáñenme a transformar todo este espacio en un ambiente agradable para sus visitas. ¡Gracias! Como ven, acabo de colocar los sillones porque me parece que es importante que ustedes tengan el marco del espacio que van a utilizar. Sin los sillones sería más difícil como ubicarse en la escala y en la proporción. Por lo tanto, los coloqué primero, la alfombra, también los sillones, ya de una vez los cojines. Luego vamos a poner un centro aquí lindísimo también y todo este marco ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar a trabajar con niveles. Me parece importante que ustedes tengan algunas tarimas, que incluso voy a trabajar hasta con bloques para generar varios niveles de altura y así tener un marco cerrado que pueda cubrir todo el espacio. Seguimos trabajando. Como están viendo, coloqué una primera cama de cordelinis porque tienen una hoja bastante robusta y eso tapa. Y tengo estos vetiver que están súper de moda. Este es un sacatito vertical precioso, muy ornamental. Entonces ustedes también pueden tapar todo lo que sea aforar, es decir, tapar y generar un marco atrás. Perfectamente con estos vetiver lo pueden hacer. Y ustedes ya después lo recortan. Si gustan, se usan en formas lindísimas recortadas con tijera de jardín. Y si no, pues lo dejan con su follaje exótico natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos ya terminando este proyecto. Espero que les haya gustado. Yo igual me voy a quedar haciendo algunos pequeños detalles de piedra que les dije que es importante. La piedra siempre resalta. ¿Qué les parece? Bueno, ¿recuerdan el Belén que habíamos hecho? Y les dije que quedaba perfecto para una terraza. Pues ni hablar. Aquí está todo. Haciendo un repaso muy general. Una base que puede ser una alfombra natural o artificial si ustedes tienen tierra. Pero si no, entonces una artificial. Una terraza, un jueguito pequeño de terrazas. Y todo un escenario de plantas de interiores. Utilizando cualquiera que ustedes tengan. En este caso utilicé vetivera. Utilicé varias plantas, algunos crótons. También utilicé aglonemas y varias que ustedes pueden observar. Así que espero que les haya gustado. Y vean al final cómo quedó entonces ya el proyecto terminado. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!